Música 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 La noche es un año que va a pasar, que va creciendo La música local sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo pone brillo, su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de mar, tiene cosas de nieve Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila, morena, baila, que tú lo bailas como a ninguna Moviendo las cadenas, moviendo la tintura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como a ninguna Arrastrando sangre, llévame en tu locura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como a ninguna Baila, morena, baila, que tú lo bailas como a ninguna Moviendo las cadenas, moviendo la tintura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como a ninguna Arrastrando sangre, llévame en tu locura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como a ninguna Baila, morena, baila, que tú lo bailas como a ninguna Arrastrando sangre, llévame en tu locura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como a ninguna Arrastrando sangre, llévame en tu locura Arrastrando sangre, llévame en tu locura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como a ninguna Arrastrando sangre, llévame en tu locura Baila, más allá de tu locura Baila, más allá de tu locura